Estamos muy contentos, este martes 5 de marzo iniciaremos el programa de almuerzo subsidiado. Este año estaremos mejorando el servicio, todas las recargas los estudiantes lo pueden hacer a través de la plataforma Neki y no tendrá ningún valor, será totalmente gratuito para todos nuestros muchachos. Estaremos ya utilizando las instalaciones de nuestro comedor y todas las sedes estarán habilitadas para la prestación de este gran servicio. Almuerzo con el mismo costo, con el mismo valor, $1,500 con todas las calidades. Disfruten ustedes de este gran espacio, es de toda la comunidad, pero sobre todo vamos a cuidarlo. Somos Más Bienestar. Gracias.